La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco y el Ministerio de Deportes conformaron el primer comité de deportes adaptado interinstitucional para incluir a los niños y jóvenes con discapacidad a la práctica deportiva. En el acto celebrado en las instalaciones de la ADR San Francisco, Josely Luis Ovalles dio las palabras de bienvenida. Para esta institución es más que un orgullo, es más que una satisfacción poder hoy conformar el primer comité de deportes adaptados de la provincia actual. Y cómo no, así no lo con instituciones hermanas que también trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad. Hoy se marca un precedente y todo esto como resultado del acuerdo interinstitucional que se firmó en el 2018 con el Ministerio de Deportes. Pedro Pablo Acevedo, encargado nacional de deportes de la sede central de la ADR, expresó que con la conformación de este comité, se sentarán las bases para la promoción y concientización de deporte adaptado y su importancia. Como una competencia deportiva, si lo colocáramos al nivel de unos Juegos Nacionales o pensáramos más allá y lo colocáramos al nivel de Juegos Regionales o, ¿por qué no?, al nivel de unas Olimpiadas. Entonces yo afirmaría con mucho orgullo que San Francisco de Macorís es merecedor de la medalla de oro. ¿Por qué merecedor de la medalla de oro? La causa de la inclusión de personas con discapacidad en República Dominicana es una causa humana, es una causa social. La Asociación Dominicana de Rehabilitación la ha abrazado con su motivo, con su ley y la sociedad ha estado acompañándonos y cada vez con mayor conciencia sobre la necesidad de incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.